En este hermoso lugar, este es el Parque Ecológico de Xochimilco. Agradezco a todas y todos los gobernadores que son parte del movimiento del que venimos y agradezco más a todos los gobernadores que no son parte de este movimiento y que están en este momento firmando este gran acuerdo unitario. ¿De qué se trata este acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad? Son varios ejes. El primero, el reconocimiento del agua como un bien nacional. El agua no como una mercancía, sino como un derecho. Se conoce poco cuánta agua disponible hay en el país. Entonces, lo primero es poner orden en las concesiones. Y esto lo vamos a hacer en acuerdo con todas y con todos. Que sepamos realmente un solo registro de las concesiones y transmisiones de derechos del agua, que sean realmente legales, que concuerden con lo que estamos utilizando y que no haya concesiones guardadas que no permitan utilizar el agua para otros usos que son indispensables. Y eso es un acuerdo entre todas y todos que es sumamente importante.